Best ASMR ever. Ah, ok, ok, ahí voy. ¡Ay, gaseosa! ¿Quieren tomar eso? Sí, porfa, muero de sed. ¿Tú quieres algo más? Ay, ya te aseguraste bien rápido tu lugar al centro del mueble. Me parece bien. Por cierto... ¡Prima! ¿Me ayudas con esto? No importa. Porfa. Tengo toda la película. No, nada. ¿Tú lleva esto? Ok. Oye, ¿todo bien con mi amigo? Ay, ¿por qué lo dices? No sé, pregunto. Me parece lindo. No tiene novia por si acaso. Ay, no molestes. Tampoco es que quiera algo, ¿eh? Lo sé, prima, te estoy molestando. Ya, vamos. Ok. Ponle play. Me gustan este tipo de películas Porque son cosas que pueden pasar en la realidad Ay, ya cállate Deja ver la película ¿Qué dijiste? Nadie está hablando aquí Solo tú Ah, ya Y yo Pero no me escucha Espero Qué buena Ese tipo de introducciones me encanta Sabes que esto de la película En realidad es solo un pretexto, ¿no? No hubiera encontrado otra manera De acercarme tanto a ti Y créeme Que has elegido El lugar preciso Te estás poniendo nervioso ¿O me parece? Tranquilo Él ni se da cuenta ¿Sabes? Me pareces Muy Muy simpático Y en serio Me caes Muy bien Entiendo Porque eres el mejor amigo De mi primo Bro, ¿tú no vas a comer popcorn? Oye Relájate Te siento medio tenso No En verdad que tú siempre te asustas Con películas así De drama Piensa que estás nervioso Por la película Pero ¿A qué te pone nervioso Que te hable así, no? Ahora que estamos entre nos Quiero decirte que Me encantas Ups Pero Qué increíble Tal vez pensarás que soy una chica lanzada Y atrevida Pero Vi cómo me mirabas hoy Y puedo adivinar que Tú también sentiste Ese click Que yo sentí ¿Qué está pasando? ¿Y sabes? ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? En realidad es La primera vez que hago esto Pero soy una genio Es que Así prácticamente No puedes mirarme Si tú ahorita mismo Me estuvieras viendo Yo en serio estaría Muy nerviosa Y creo que Así es La única manera En la que Me podría atrever A confesarme Yo qué patético ¿Qué? El traje que le han puesto Al protagonista Me causa mucha gracia Oye Ah De verdad No es para tanto, eh Bueno, a mí no me fascina Bueno, en fin Ay, ya Cállate Debo ver la película Te decía que En serio Esa es la única forma De atreverme A confesarte Que Que me gustas Me gustas un montón No sé Creo que fue Tu mirada hoy Tu forma de ser No estoy segura En verdad Pero en serio Me atraes Y ya Sé que se te debe Hacer complicado Responderme así Pero Ya sé Si yo no te gusto Simplemente Párate Y ve hacia el baño Yo lo entenderé Y Te prometo que Paro con todo esto Haremos de cuenta Que Nada ha pasado Pero Si yo también Te gusto Simplemente Quédate aquí Y no te muevas Bueno Entonces Interpretaré Que Yo también Te gusto Que genial Sabes Como te dije Es la primera vez Que hago esto Y créeme Que estoy Súper nerviosa Mucho más que tú Pero Tenía que aprovechar La oportunidad ¿No? Además Yo ya me voy De viaje En dos días Y Y realmente No quisiera Irme sin conocerte Dios Esta película Es bien Tenta No Es Demasiado ¿Sabes qué me gusta De ti? Todo 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 Perdóname Perdóname No sé qué pasa Pero Toda esta situación Realmente me pone Contenta Y en serio Y en serio Me dan Muchas ganas De Estar cerquita A ti Perdón En serio Amo Como tu piel Se pone Como de gallina ¿Te gusta sentirme Aquí a tu lado? Porque a mí me encanta Y lo estoy disfrutando Mucho ¿Sabes? Sentirte Poquito A poquito Dios El popcorn Me ha quedado chico Creo que iré por más No Mejor prima Anda tú Por favor Ay Está bien No ¿Sabes qué? Anda tú Sí Te toca Ya te ayudé Yo también quiero disfrutar La película Ay Ya pues Consciénteme Primo Ay Mujeres Oye Anda tú pues ¿Cómo le vas a decir Que vaya a él? Es tu casa Sé un buen anfitrión Ay ok De acuerdo ¿Te puedes poner pausa De la película Por favor? No Mejor apúrate Ya ok Ahora sí Ven Mírame a los ojos Ay Me pongo nerviosa Pero no importa Qué hermosos ojos Me vas a invitar A salir mañana Yay Perfecto No Tranquilo Está demorando Ven Ay Ahí viene Chicos ¿Me perdí de algo? De bastante Pero no importa Ahora te lo contamos ¿Popcorn? Yo quiero Prima De pronto estás más contenta ¿De qué me perdí? De nada Voy A seguir viendo Tú sí que no te vas a perder de nada ¿Me oíste? Espera No te vayas aún Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte al canal Y activar las notificaciones Así podrás enterarte De todo el contenido Que tenemos preparado para ti Gracias